Bueno, la semana pasada estuve viajando a Entre Ríos a participar de un campeonato argentino en pre-infantile y menores. Fuimos cinco parejas de la provincia de Córdoba y dos estuvieron compuestas por chicos de acá de Vicuña Maquena. ¿Te acordás de quiénes son los chicos con parasitarlos? En pre-infantile fue Ignacio Paredes y Daniel Paredes, y también en el equipo de ellos participaron tres, había un suplente, un chico de Villa Dolores. Y en menores fue Matías Jofré y Nacho Barras. Bueno, ¿cuál fue la experiencia de los chicos, los resultados? Bueno, la verdad que un campeonato argentino, como todos sabemos, nos imaginamos, es un nivel muy grande, la verdad que estuvimos muy bien, hay muchas cosas por mejorar, nos falta participación a ese nivel, pero la verdad que me vine muy contento porque lo que se ha trabajado se vio reflejado en la cancha. Por ejemplo, los chicos que fueron a participar en menores tienen 13 y 14 años, los chicos Maquena, y el 80% de los chicos tenía 16 años, porque ya está 16 años. Y la verdad que se desempeñaron muy bien y, bueno, estamos preparándonos para poder jugar el argentino de su categoría, que es infantil. ¿Se nota la diferencia en edad, principalmente? Sí, se nota mucho la diferencia en la potencia de los chicos, de los golpes, pero la verdad que jugaron unos partidos muy lindos, fueron disputados los partidos, así que, bueno, nos venimos muy contentos en ese sentido, ¿no? ¿Qué viene ahora, Jorge? Bueno, ahora pedimos nosotros allá, estaba toda la gente de la CAP, de la Confederación Argentina de Pelota, de Buenos Aires, pedimos para poder hacer el argentino de infantiles, y, bueno, nos dieron la autorización que sí, que lo organicemos, teniendo la buena experiencia ya de haber organizado otros campeonatos y haber salido muy bien todo. Así, bueno, ahora se está haciendo todo el pedido por medio de la Federación de Córdoba, para que esté todo asentado como tiene que ser legalmente, y una vez que nos autoricen bien, vamos a ver la fecha. Claro, todavía no hay una fecha, seguramente va a ser en los próximos meses. Sí, nosotros la pedimos para mediados de agosto, septiembre, que ya viene una época más linda, y nos da más tiempo de prepararnos también. Jorge, bueno, aprovecho para preguntar cómo viene la actividad, en cuanto, teniendo en cuenta que recién comienza toda la actividad de Pelota Paleta. Bueno, la verdad, bueno, este proyecto, este año lo encaramos con Jaime, Jaime Lucero, un chico que se hizo en la escuelita Pelota Paleta, que participó en un montón de campeonatos argentinos, entonces lo convoqué yo este año para que me ayude, porque este año estamos dando tres días a la semana Pelota Paleta, y la verdad que estamos muy contentos con la cantidad de chicos, hay 36 inscriptos, para la Pelota Paleta es algo histórico, nunca hubo tanta cantidad de chicos, así que queremos aprovechar para aprovechar al máximo esos chicos, que no se vayan, tratar que vengan más, y bueno, también déjame agradecer a mi señora Karina, que los martes y jueves también ha ido a hacer todos los cursos conmigo de Pelota Paleta y ha aprendido también, y también está ayudando a Jaime, con los chiquitos más chiquitos, porque tenemos chicos de 4 años, que llevan mucho cuidado y mucha atención. ¿Hay mayores, digamos, que también se interesen en la Pelota Paleta, ahí en el frontón del Club Velocidad? Bueno, la verdad que tengo muchas consultas en mujeres mayores y hombres mayores, el tema que, bueno, estamos viendo que no nos queda tiempo para poder hacer otro día más, pero la idea, no sé si este año o el que viene, es poder empezar con ellos también. Amén.